Esto es bien Esto es bien Cero, cero Cero, cero Cero, cero ¡Agui! 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 ¡No veo así mal a culo gordo! ¡Agui! 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 Y ese es Climé, ¿no? Sí Ha visto lo que le ha hecho ahí, ¿no? ¡Hostia! ¡Está asaltado! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Qué miedo, eh! ¡Uh! Se ha levantado un poquito, ¿eh? ¡Sí! ¡Oh, my! ¡Ay, mira, golega! ¡Pa, pa! ¡Ay, para la falla, la falla! ¡A la tapa, rápido estás! ¡A la tapa, de... ...de la bolsa de mamporras, hermano! ¡Tiene una comida así! Mira, mira! ¡Jajajaja! ¡Qué dice de malo! ¡Roberó! ¡Joder! Correchano, ¿no? Correchano, ¿no? Vamos, vamos. Este tubito ya... Vamos despacio. ¿El Evo Rojo no el este? ¡Esp! 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 ¡Que Dios pueda rico! ¡Que Dios pueda rico! ¿Qué le ha sacado? Sí, sacaré el megáfono que tú no te gustan tan lito los vídeos. ¿Qué le ha pasado en el moto? ¡Juanma, el megáfono! ¡Hostia! Está el segundo, ¿no? No, no. ¿Con Harry? ¡Con Harry! ¡Como los calamares! ¡Vamos Alberto! ¡Como los ganaderos! ¡Hola! ¡Mamá! Siempre haces la guardia… ¡¿Pero es que se lo hacen por huevos? ¡No hace la lata con la apente! ¡No lo he visto! ¡Qué te explota! ¡No hay ganaderos! ¡Hasta que se me ha caído! ¡Eh! ¡Padando! ¡Uhh! ¡Hasta que! ¡Eh! ¡Hostia mierda! A mí me gusta el alto izquierdo Muy bien, muy bien Se ve ya Anda, esto corre también Se nos llevó más rápido a nuestra vida en los instalamientos libres Uy, no me colabas Tilo mío Vita Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Está bien, está ahí Está bien, está bien Muy fuerte, no acaba Una mala hostia, que me gustoso, me gustoso Vale Gracias ¡Ufff! ¡Hostia! ¡Qué macho! ¡Muy bien, bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No me hagas! Ahora ahí tiene que ir, Marco ¡Vamos! 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 ¡Mirale, mirale! Nada, nada, ya, nada, ¡uh! ¡Vas parado, vas parado! Sí, la señal esa está un poco mal. ¡Puta de puta madre! ¡Ale! ¡Va atrás sería la suya, sí! ¡Plaum! ¡Cógete! ¡No, madre se adelanta también! ¡Dale, maripón! ¿Ha saltado? Sí. ¡Hostia, los chavales estos! ¡Ahhh! ¡Mirale! ¿Qué hacen? No le meten penalización. Esa es chave de... Este chaval tiene más vidrio... La otra vez con el AX con lo del Pave Mirador. Llevaba lo del Pave... O sea, el Pave Mirador y ahora... ¡Uy, va! Porque estáis perdiendo todo. ¿Este es el ramo? No aplaudí, ni nada... ¡No, cae, el Drexón es la mierda a mí! Este es En todas las camas que va secando la carretera, ¿quién? Tocando la polla, despechado de mierda Ya, 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 pero tengo un Subaru Bueno, o sea, tengo la Valevo Ya, la tengo un Subaru, va Ahora viene uno, un 5200, creo Pero ese... Cuando me compre, cuando me compre, correré más que tú Se va hablando del Delta Me sale de la cabeza amarillo Hay que empujarle Mírase, mírase Hay que subirse arriba, en el capó Hay que subirse en el capó, en el capó ¡Vamos, saca el otro capó! Dile algo, dile algo a eso ¡Dale, subtaxo, hasta el capó! No, si, el del megáfono, dile algo ahí arriba que para al que venga ¡Dale! ¡Dale! ¡Uf, uf, uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué foto, mojado me he currado! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vámonos! ¡Vámonos, guarni! No, pero ahora has pillado el trombo. Mira, has pillado. Un trombo de izquierda. Para esa cámara. Yo voy a poner aquí. ¡Se acaba de putear! ¡No te habías hecho con esto! ¡No te habías hecho tú con esto! ¿Y en la carretera lo es? Sí, sí, lo es. Vamos a ver este qué tal lo hacen. Tiene mucho miedo, pero se está tocando mucho a la carretera. Me vas a perdonar algún día, Carlos. ¡No te llaman! ¡No te llaman. ¿Qué te llaman de las cuantas? Está antes de pegar el ritmo. Que supo es un buen trichito. ¡Muy! ¡Ay, chaval! ¿Cómo viene? Viene el rato. Viene el rato, no pide correr para el siguiente. Vamos. Vemos. Vamos a ver, Kike, ¿me recibes? Kike, ¿me recibes?